...y se pone en el ojo del público, y entonces me dice, pero no, si yo nada más abrí de mi salida del closet y de no sé qué, y le dije, p******o de mierda y le colgué, lo usan para atacarle, para... ¿Por qué no muestran las fotos del hijo de la Chapoy, que también es homosexual? ¿Por qué no ponen fotos de él también? Claro. Alfredo Adame se le va con todo y a la yugular a Patti Gismoy, después de que sacó a reducir el secreto que estaba guardado de la periodista de Ventaneando, su hijo gay. Quien Alfredo Adame destapó la verdad y dijo que su hijo gay se llama Pablo Dávila Chapoy y es su hijo menor. Lo casó hace más de 20 años para vivir precisamente ahí, en Puerto Vallarta. Alfredo Adame comentó la verdad y sacó a reducir la verdadera historia de la vida de Patti Gismoy y sus hijos gays, por lo que reveló que Alfredo Adame, que Patti Chapoy había casado a su hijo, a pesar de que era gay. Lo casaste a pesar de que era gay, querías esconderlo de Pepillo Origel porque se lo quería cenar y lo tuvo que esconder a Puerto Vallarta, por eso vive allá con su esposa, que supuestamente era muy fea para él. Así comentó Alfredo Adame, a continuación te presentamos parte de la entrevista y, sin dimes y diretes, reveló la verdad. Alfredo Adame comentó que Patti Chapoy había escondido a su hijo gay de Pepillo Origel porque el periodista se lo quería cenar. Sin lugar a dudas están revelando toda la verdad y los trapitos al sol de la periodista de espectáculos de la televisora de la Jusco TV Azteca. Ahora Patti Gismoy está recibiendo una cucharada de su propio chocolate, te presentamos parte de la entrevista que le hicieron a Alfredo Adame, donde confesó lo inesperado. México se conmociona pues el secreto por fin revelado de Patti Chapoy salió a la luz, su hijo gay lo casó para poder esconderlo. Sacan fotos de mi hijo besándose con su novio, abrazados, muy cariñosos y todo el rollo. ¿Por qué lo hicieron? Por el moro y la chica. ¿Por qué mejor Patricia Chapoy no pasa un reportaje y unas fotos de su hijo que también es homosexual? No, no, no es Rodrigo el de Motel, es otro, otro hijo. Que este, esta lo escondió y creo que al que se lo escondió fue a Origel. Origel estaba con Patricia Chapoy y se lo quería cenar y creo que de ahí se lo, de ahí se lo desapareció. Lo mandó a vivir a Vallarta, vive en Vallarta hace 20 años o 15 años o no sé cuánto. Y yo me acuerdo que andaba ahí en Vallarta siempre acompañado de una mujer pues bastante fea. Una mujer obesa y fea y a lo mejor, este, pues lo, lo, para taparle el ojo al macho ahí hicieron algo. Ups. ¿Tú crees que Patricia Chapoy manejando ese programa, lo autócrata que es y lo, y lo tirana que es, no sabía de eso? Entonces, bueno, pues la responsable es ella y la otra estúpida, Norma Aguirre, la reportera. ¿Por qué entonces no pasa una entrevista? ¿Pero tú qué sabes del hijo, del hijo de Pati? No, qué tanto, le sé todo, le sé todo, qué tanto le sé, le sé todo. El hijo vive en Puerto Vallarta, yo lo veía una vez hasta, me quiso disquerretar y todo, casi me va agarrando a patadas. Y le sé todo. Te quiso coquetear al tren. Y sé por qué, y sé por qué lo exiliaron a Vallarta y lo discriminaron y lo hicieron a un lado, le sé todas esas, esas cosas. Por ser gay, lo mandaron para allá para tenerlo lejos. Pues, y para quitárselo de la vista a alguien. Oye. Bueno, entonces, eso fue lo que pasó. Oye, pero a fin de cuentas, los dos hijos de Pati ahorita ya están casados, ¿no? Ah, bueno. Sí, yo conozco muchos homosexuales y muchas lesbianas que están casadas o casados y que tienen hijos. Tú debes de conocer mucho. Y no te he llamado Pati Chapoy para reclamar. No, si yo conozco y mira, uy, los casados están más, más patadas. Pati Chapoy, a mí no me puede reclamar nada, porque le sé tantas cosas y ya se la he cantado y al aire. Un día, hace muchos años, no me acuerdo si... Pati Chapoy. Pati Chapoy. Pati Chapoy. Pati Chapoy. Pati Chapoy. Pati Chapoy.